¡Hola, Jessy Libers! ¿Todo hermoso? En el canal de Jess vamos a tocar un tema un poco fastidioso que pasó esta semana con... Hola, amor. ¿Qué haces? Aquí, grabando un video para mi canal. Ah, ok, ok, ok. ¿Y de qué trata hoy? Eh, cosas de chicas. Oh, ok, ok, ok. Bye. 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 No es nada grave, ¿eh? Son cosas que le pasa a todas las parejas. Yo llevo con Pablo viviendo ya un año y este mes me empezó a decir que tenía un picazón... ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué pasó? ¿No puedes aparecer así? ¿Qué pasó? ¿Vas a hablar de lo que me pasó? Ay, no, ¿cómo crees? No, voy a tocar un tema que le pasa a todo el mundo y es súper normal. Ah, ok, ok. Mira, ¿qué tal que me quedo yo aquí? Sentadito y no digo nada. Nada. Nada, calladito. Está bien, nada, calladito. Como saben, los hombres no son tan higiénicos, la verdad. Lo sabía, sabía que ibas a hablar de mí. Ay, mi amor, es que yo le prometí a mis seguidores que iba a hablar todo sobre mi vida. Si no toco este tipo de temas, nos quedamos sin patrocinios. Pues sí, pero me parece chistoso que terminas hablando de mi vida. La semana pasada les dijiste que tengo eyaculación precoz y que terminé en tres minutos. Lo cual es una gran mentira, una gran mentira. Ay, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó? Te convertiste en un meme, mi amor. Todo el mundo te empezó a decir chico noodles por rápido y blando. ¿Y qué? ¿Qué tuvimos? Un año de fideos gratis. De nada, ¿eh? De nada. No sé si valió la pena para mí, ¿eh? Baby, por favor, tengo que tocar tu tema de la picazón en el miembro porque quiero obtener el patrocino de Bar Misil. Que Bar Misil trata todo tipo de dermatitis hasta la ñonga. ¡Wow! ¿Qué picazón en qué miembro? A mí no me pica el pene. Pablo, viniste a preguntarme si te podía dar varicela solamente en el pito, por favor. ¿Qué porque tenías mucho esmegma y que parecía ahí masa de tortillería, por favor? Estaba hablando del pito de mi prima. ¡Ay, André no tiene eso! ¿Qué? ¿Qué? Mira, a mí no me quiqueas, ¿eh? ¿Sabes qué? No hablemos de ese tema. No lo tocamos. Pero te quedas sin regalitos. ¿Cómo ves? Ok, perfecto. Ok, mejor así. Mejor así, sí. ¿Por qué? De lo contrario, la gente podría decir que tengo pito de... control de PlayStation 5. Ah, sí. El Internet es muy cruel. Muy, muy cruel. Muy, sí. Y también dirían que tus testículos parecen una bolsa de Louis Vuitton. ¡Uy, qué asco! Sácalos de aquí. Relájate. Yo me encargo de eso con... Bar Misil, la pomada para mi miembro enfermo. ¿Qué es eso? ¡Gracias!